hey yo what's up guys amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy traemos la reacción a un nuevo vídeo de jera con el mister algo recuerdo cuando se estrenó el vídeo de la calle me gusta en ese entonces leía los comentarios y recuerdo que la gente decía que sería un súper éxito una súper bomba que colaborará con el reds algo me acuerdo que una vez hubo una vez un directo le preguntaron al jera que por qué no ha sido una colaboración con el reds entonces él respondió que pues normalmente le habían dicho a reals que pues él era una persona de problemas y que no le convenía hacer como un fiaturín con él y pues ahorita que ya vemos este conjunto pues la gente está muy simplemente es que es otro hit más otro hit más del rap mexicano sin duda alguna y esta colaboración por la van a apoyar bastantísimo bastantísimo lo que es toda 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 la flota de méxico y la parte que más me gusta es donde dice fui tu saco de boxeo salí a pelearlo todo cuando todo estaba feo pues ya realmente creo que esa es la en sí la verdad se la reparon bastantísimo creo que no tenemos nada que pedir de más ni de menos el hit el dúo está muy muy fresco estuvo muy bueno y pues bueno si te ha gustado ya sabes la la reacción la opinión recuerda que ese fue un sencillo de reyes vigera bajo el título de se me olvidó grabado por jay rick y masterizado por han sopas más aparte fue un corte dirigido y editado por saso canvas y grabado por eduardo montes y el color realizado fue por noemí así que les quedó de manera única y súper única así que si te ha gustado no olvides apoyarnos con un like una suscripción al canal síguenos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio de antemano creo que es todo mil bendiciones a todos cuídense mucho nos vemos en la próxima adiós de antemano